Hola a todos, como saben, mi nombre es Jesús Becerril, el creador de S-Programación. Y bueno, el video de esta vez no es un tutorial, simplemente es un video en forma de agradecimiento a todos ustedes por formar parte de S-Programación, de estos tres años que ya van dentro del canal y que estamos ahorita celebrando que ya vamos distintas cosas o distintos logros dentro del canal. Por ejemplo, dentro de nuestra página de Facebook alcanzamos las 2.000 personas y pues eso sí es un gran logro, hablamos de que en redes sociales ya tenemos a 2.000 gentes que están pendientes de los nuevos videos, que de vez en cuando ven alguna que otra imagen de información que es lo que subo dentro de la página y en cuanto al canal que es el más importante y creo que es nuestra razón de habernos comunicado, hemos logrado lo que ya son los 4.000 suscriptores, lo superamos, además generamos lo que son las 200.000 visitas, que también ya se superaron un poco, me tardé en subir este video, pero que al mismo tiempo se generan con una cuarta meta dentro del canal, porque este video que ustedes están viendo en este momento es el video número 100 de S-Programación. Así que yo les quiero agradecer de verdad a todos, gracias por seguir los videos, gracias por estar aprendiendo juntos, yo sé y espero también al mismo tiempo que les esté sirviendo, yo he visto sus comentarios, yo leo sus comentarios cada vez que puedo y veo como mucha gente pues sí le sirve dentro de la escuela, incluso algunos dentro ya de su vida normal o que quieren adentrarse, a pesar de no ser de informática o de sistemas y que sin embargo les gusta la parte de programación o la de creación de páginas web y pues para mí es un gusto saber que estamos ayudando a toda esa gente. Pero ahora necesito de su ayuda, si quiero y si queremos que siga creciendo esa programación, me gustaría opiniones de que nuevas cosas o nuevos tutoriales, nuevos cursos les gustaría que se abrieran, si quieren aprender algún otro lenguaje, en el caso de los cursos que ya están, que es el de TechInter con Python, el de PHP, el de Java y el de páginas web, que otros temas les gustaría que manejemos, yo por mi parte pues sí tengo planes, ya les había comentado de base de datos, lo de interfaz gráfica de Java ya lo estamos llevando a cabo, entonces pues yo voy a seguir avanzando, pero sí me gustaría también sus sugerencias para continuar aprendiendo juntos, de hecho un curso que les adelanto, que a lo mejor estoy pensando a futuro, es un curso de JavaScript, pero ya iremos viendo conforme a la marcha, entonces por favor, esa es la forma en la que me gustaría que me ayuden, dejando comentarios, sugiriendo nuevas cosas, comentando que tal les ha parecido el recorrido hasta ahora, que tal les parecen los tutoriales y de esa forma pues continuaremos avanzando, les agradezco porque igual el hacer este canal, el subir estos videos, me sirve de aprendizaje a mí también, porque tengo que repasar, tengo que leer, tengo que estar practicando continuamente para subir los videos al canal, como es el video número 100 y logramos varias metas, también va a haber especiales, ya se me ocurrirán cosas, como les decía en Java ya tenemos interfaces gráficas, eso es muy aprovechable, en TechInter ya tenemos muy avanzado lo de interfaz gráfica, pasaríamos a tal vez base de datos, espero, ya iré viendo, y pues hay varias sorpresas que se van a ir dando poco a poco, para festejar estos 100 videos, estos 4000 suscriptores, y estos 2000 me gusta de esa programación, de nuevo muchas gracias, y bueno, mi nombre es Jesús Becerril Gutiérrez, y yo espero nos estemos viendo en mucho más tutoriales, en lo que todavía queda de ese programa, así es.